Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Mis hermanos y amigos Dios los bendiga Que Dios los guarde aquí en la ciudad de Bucaramanga Les saluda a su pastor hermano y amigo Pero Pablo Amaya Aquí trayéndoles mis hermanos El estudio de la palabra del Señor Acordémonos mis hermanos Que estábamos en la primera epístola del apóstol Juan Días pasados estuvimos estudiando el capítulo número 1 Que era un capítulo de 10 versos Hoy vamos a entrar al capítulo número 2 Que tiene más de 20 versos Y yo sé que mis hermanos Que nos vamos a gozar Estudiando más de las cosas del Señor Les recuerdo la metodología mis hermanos Yo les presento el texto Les presento el audio Después entramos a mirar los comentarios De los versículos más importantes Después miramos un paralelo Después mirarlos Hacemos una comparación Y mis hermanos Hacemos resumen de este capítulo Así que mis hermanos Ya con esta introducción Vamos a lo que vinimos Glorificado sea el nombre del Señor Para eso mis hermanos Yo tengo que achicarme Como siempre lo digo Mis hermanos Para que para darle lugar Para que le pueda extender la palabra del Señor Y usted la pueda leer Amén Bueno gloria al nombre del Señor Aquí quedo bien pequeño Aquí tenemos ya listo Mis hermanos Juan Pero quiero extenderlo bien Mis hermanos Para que usted lo pueda Le alcance a leer Glorificado sea el nombre del Señor Juan La primera es Juan Capítulo 2 Verso 1 Glorificado sea el nombre del Señor Entonces mis hermanos Vamos A escuchar el audio Glorificado sea el nombre del Señor Para mi es un privilegio Estar con ustedes Acompañándoles en este tiempo Donde leemos la palabra de Dios La Biblia Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento Y nuestra cita bíblica Es en la primera carta de Juan En esta oportunidad En el capítulo 2 Primera carta o primera epístola de Juan Capítulo 2 Dice así la palabra de Dios Hijitos míos Estas cosas os escribo Para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Y Él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por eso sabemos Que estamos en él El que dice Que permanece en él Debe andar Como él anduvo Hermanos No os escribo Mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que habéis tenido Desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra Que habéis oído Desde el principio Sin embargo Os escribo Un mandamiento nuevo Que es verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él No hay tropiezo Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Os escribo A vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Os escribo A vosotros Padres Porque conocéis Al que es Desde el principio Os escribo A vosotros Jóvenes Porque habéis Vencido al maligno Os escribo A vosotros Hijitos Porque habéis Conocido al padre Os he escrito A vosotros Padres Porque habéis Conocido Al que es Desde el principio Os he escrito A vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Y la palabra De Dios Permanece En vosotros Y habéis Vencido Al maligno No améis Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor del padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Hijitos Ya es el último Tiempo Y según vosotros Oísteis Que el anticristo Viene Así ahora Han surgido Muchos anticristos Por esto Conocemos Que es El último Tiempo Salieron De nosotros Pero no eran De nosotros Porque si hubiesen Sido de nosotros Habrían permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se manifieste Que no todos Son de nosotros Pero vosotros Tenéis la unción Del santo Y conocéis Todas las cosas No os he escrito Como si Ignoráseis La verdad Sino porque La conocéis Y porque Ninguna mentira Procede De la verdad ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo? Este es anticristo El que niega Al padre Y al hijo Todo aquel Que niega Al hijo Tampoco Tiene al padre El que confiesa Al hijo Tiene también Al padre Lo que habéis Oído desde el principio Permanezca En vosotros Si lo que habéis Oído desde el principio Permanece En vosotros También vosotros Permaneceréis En el hijo Y en el padre Y esta es La promesa Que él nos hizo La vida eterna Os he escrito Esto Sobre los Que os engañan Pero la unción Que vosotros Recibisteis De él Permanece En vosotros Y no tenéis Necesidad De que nadie Os enseñe Así como la unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según Elia Os ha enseñado Permaneced En él Y ahora Hijitos Permaneced En él Para que cuando Se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos De él Avergonzados Si sabéis Que él Es justo Sabed también Que todo El que hace justicia Es nacido Es nacido De él Gloria En nombre Del señor Mis hermanos Que preciosa La palabra Gloria a Cristo Jesús Bueno mi hermano Vamos a mirar Los comentarios Para eso Mi hermano Nos vamos A ir A la Biblia A plenitud Que es la Que estamos Trabajando Gloria En nombre Del señor Está un poquito Un poquito Larguito Pero no importa Mi hermano Vamos a comenzar Verso 1 Al verso 2 Dice Aunque el propósito De Juan Era mantener Sus lectores Alejados Del pecado Él sabe Que en algún momento Pueden sucumbir Ante la tentación En su gracia Dios ha hecho Un doble Provisión Para restaurar A los cristianos Que han pecado Verso 3 Verso 6 La obediencia A los mandamientos Prueba Nuestro conocimiento De Dios El amor Genuino De Dios Una verdadera Relación Con él Deben Evidenciarse En la lealdad Que le profesamos Verso 7 Otra prueba Del compañerismo Divino Es el amor Entre los creyentes Y un mandamiento Antiguo Que ellos Habían recibido Desde que Anunciaron A Cristo Verso 5 Verso 5 Perfeccionado Perfeccionando ¿Qué es perfeccionando? Completar Cumplir Llevar Hasta el fin Arribar A una conclusión Necesitosa Alcanzar Una meta Colmar En un sentido Ético Y espiritual La palabra Significa Alcanzar La madurez Lo del hombre El Señor Verso 8 El mandamiento De amar También es nuevo Debido a que Jesús ofreció Una nueva forma Y un nuevo motivo Amén Vease Juan 13 14 Verso 9 11 Del capítulo 2 De la primera De Juan Dice El amor Es caracterizado De la luz Y el odio De las tinieblas Y ambas Son enemigas Mortales Razón Razón Para la cual Los genuinos De la relación Con Dios Se manifiesta En el compañerismo Fraternal 14 Juan Se dirían Diferentes Grupos De la iglesia No según Su edad Cronológica Sino de acuerdo Su nivel De desarrollo Espiritual Verso 15 El mundo No se refiere A la creación Física Sino a la esfera Del mar Que funciona Bajo el dominio Del enemigo En nuestro mundo Verso 18 Verso 27 Otra prueba De la verdadera Genuina De la verdadera Comunión Con Dios Es aquella De la creencia Correcta Juan Distingue Entre herejes Y creyentes Genuinos Describe La naturaleza Y consecuencias De la alegría Y recuerda Sus lectores Los recursos Que se imponen Para enfrentarlos Glorios Del nombre Del Señor Aleluya Glorios Del nombre Del Señor Mi hermano Ya terminamos Aquí nos quedan Unos versos Dice Verso 18 19 Espera un tico Me entiendo Acá un poquito Verso 18 19 Dice El último tiempo Es un concepto Incorporado Con la primera Venida Cristo Al fin De este periodo Vendrá lo que se conoce Como el anticristo Pero hay Mucho más Muchos como él Trabajando en el mundo Juan Identifica a otros anticristos Como los herejes Que creyendo Creyendo falsos Indivisionistas Y destructivos Que abandonaron La iglesia Verso 20 Verso 21 En comparación Con los falsos maestros Que reclaman Poseer un conocimiento Superior Los verdaderos cristianos Comprenden la realidad espiritual Gracias a la luz Del Espíritu Santo Verso 23 22 23 Un raro Característico De sus herejes Era su rechazo A la encarnación Lo cual Da lugar A un evangelio Permeado Del misticismo Y obstrucción De la verdadera comprensión Del Padre Y la relación Personal Con Jesús Gloria En nombre del Señor Verso 24 27 Dos cosas Protegerían A los lectores De caer Bajo la seducida Enseñanza De herejes De herejes Mantenerlos Constante Constante Junto a la verdad De Cristo La cual había recibido Los apóstoles Amén Verso 28 29 Se parece Se permanece En Cristo No solo Por la fe Sino también Por la obediencia Glorificado sea En nombre del Señor Vamos aquí Mis hermanos A colocar esto Gloria En nombre del Señor Ya vimos Mis hermanos Ahora vamos a mirar Rápidamente Gloria En nombre del Señor Vamos a mirar Un Pequeño Resumen De la Biblia Bien explicada Tampoco lo trae Gloria En nombre del Señor Vamos a mirar La Biblia De diario Y ver Que resumen trae Juan emplea La expresión Hijitos De una forma Paternal Y afectuosa No está Menospreciando A los lectores Sino mostrándoles Afecto Juan en ese momento Era muy anciano Había empleado Gran parte De su vida En el ministerio Y muchos de sus lectores Eran sus hijos Espirituales Y glorificados Y glorificados Sea el nombre Del Señor Que bueno Mis hermanos Ahora Vamos A mirar Una comparación Y a mirar Un paralelo Bueno Mis hermanos Vamos primero A mirar Lo del nombre El Señor Aleluya 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 A ver Mis hermanos Trato yo De cuadrar Esto bien Vamos a mirar Mis hermanos La comparación Acuérdate que lo hacemos Entre la Biblia De a no vivir Vive Reina Valera Y la Biblia en inglés Hijitos míos Les escribo estas cosas Hijitos míos Estas cosas Los escribo Muy parecido Mi hermano Muy parecido Lo mismo que aquí está La Biblia en inglés La comparación Mi hermano Miren Biblia de a no vivir Biblia Esta es la Biblia La palabra de Dios Para todos Cuatro Biblias en inglés Reina Valera Versión Bueno Con números Bueno ¿Tienes cuenta Mis hermanos Que son muy parecidos Glorificados Sea el nombre del Señor Bueno Mis hermanos Yo me gozo Hemos llegado Ya A Al final De este estudio ¿Se dan cuenta Mis hermanos La profundo Que es la La palabra del Señor Bueno Tenemos que estudiarla Mis hermanos Tenemos que esforzarnos Glorificados Sea Cristo Jesús Bueno Mis hermanos Dios le bendiga Dios le guarde Me gozo De que estén Todos aliviaditos Que todo esté bien A pesar de que el enemigo Mis hermanos Vengan Nos ataquen No Como quiera el enemigo Pero vamos Somos en Cristo Somos más que vencedores Pueblo del Señor Para mi fue gozo Un placer estar con ustedes Dios le bendiga Le guarde Y mis hermanos Por favor No se olviden Compartir Todo lo que estamos haciendo Que es para la gloria del Señor Amén y Amén Amén y Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén Gracias.